Continuamos con más en la revista y a esta hora de la mañana nos acompaña el ministro de gobierno, Carlos Romero, con quien vamos a tocar varios temas de coyuntura. Muy buenos días, ministro. Bienvenido a la revista. Comencemos hablando de la revocación de las medidas sustitutivas del coronel de la policía que fue encontrado con 42 kilos de droga en su casa. ¿Cómo ve este caso el gobierno? Bueno, en un primer momento es obviamente motivo de mucho análisis que un coronel de la policía esté implicado en un caso de drogas, de acopio de drogas en su propio domicilio particular, pero al mismo tiempo de alguna manera tranquilos por el hecho de que este operativo y esta investigación ha sido desarrollada por la propia policía boliviana. No es un caso que se haya filtrado a través de un medio de prensa, de un organismo externo, como ha sucedido en otros casos, sino ha sido una investigación de la propia policía. Pero en las últimas horas ha surgido la información de que este policía ya había sido denunciado el año 2011 por algunos vínculos con otros policías que ya habían caído presos por el tráfico de drogas. ¿El gobierno sabía de esto? No, esto forma parte de la investigación, ¿no es cierto? Porque por lo menos nosotros no tenemos ninguna denuncia oficial que haya llegado al Ministerio de Gobierno, ningún reporte en ese sentido, pero se presume que este policía tendría nexos con otras personas involucradas en la misma actividad. Supuestamente Roger Pinto envió este informe que hizo inteligencia de la policía boliviana el año 2011 directamente al presidente Evo Morales, o sea que aseguran que sí había conocimiento. O sea, yo fui ministro de la presidencia del año 2011 y lo que mandó el señor Roger Pinto fue unas fotocopias de la revista Beija que decían que el gobierno estaba implicado en narcotráfico, mencionaban algunos personales de gobierno y no mencionaban ninguna fuente. El informe o la carta que envió Roger Pinto, ¿no es cierto?, le pedimos al propio Roger Pinto que la sustente, pero que la sustente el Ministerio Público, porque ¿qué hicimos nosotros? Junto a la ministra de Transparencia en ese entonces, Nardi Sucso, enviamos la nota de Roger Pinto a la Fiscalía General del Estado y le pedimos a Roger Pinto que presente sus sustentos a la Fiscalía General del Estado, que abrió una investigación, pero Roger Pinto no presentó nunca nada. Arturo Murillo, diputado, el pasado martes ha dicho que también hay otros policías implicados, da otros cinco nombres, ¿se los va a investigar? Si da nombres, bueno, en este caso estaría dando nombres, pero en el caso de Pinto, él no daba ningún nombre. Y obviamente, pues, hay que investigar cualquier denuncia que se procese. ¿Usted los conoce? ¿De qué reparticiones serían estas personas? No, porque, imagínese, son 37 mil policías a nivel nacional. ¿Y cómo se actuaría con ellos? Nosotros hemos demostrado, nosotros hemos investigado, hemos presentado casos, hemos aprendido a una unidad de Humopar que estaba participando en un volteo, en una transacción de drogas aquí en Santa Cruz. Hemos investigado este caso de Tapia, hemos presentado a otros policías que estaban implicados en delitos comunes, ¿no es cierto? Y lo hemos hecho con mucha drasticidad y así vamos a continuar. ¿Hay preocupación en el gobierno por la imagen que está presentando la policía? Son varios los que ya han sido vinculados en hechos con el narcotráfico. Sí, pero también tenemos unos casos espectaculares, ¿no?, de desarticulación de esta organización de colombianos, de los secuestradores en Pando, de los secuestradores en La Paz, de atracadores en Guanay, de esta organización, de tantas organizaciones criminales que en el último tiempo hemos desarticulado, muchísimos golpes al narcotráfico. Bueno, estamos trabajando en eso. Ahora, obviamente, en una institución de 37 mil integrantes siempre va a haber alguno que actúa irregularmente y ahí somos drásticos, ¿no? ¿Está empañando, sin embargo, la imagen de la policía boliviana del país en general? No, pero uno no puede. Es decir, en la policía, en las Fuerzas Armadas, en las alcaldías, en todas partes siempre hay personas que incurren en irregularidades. Lo que hacemos en ese momento es darlos de baja inmediatamente y someterlos a la justicia. Ahora hay una juez que ha sido detenida también preventivamente. Sí, es terrible, ¿no?, porque se trata de una persona que está para administrar justicia. Tenemos un caso prácticamente en fragancia y, bueno, ella considera que no es grave. A partir de este caso, ¿qué va a hacer su ministerio, ministro? ¿Qué acciones va a tomar en contra de estos policías involucrados en narcotráfico? Es que la estamos tomando siempre. Es decir, reitero, esta es una investigación de la policía, con conocimiento del ministro de Gobierno. Es un operativo de la policía. Si fuera un operativo de otro lado, yo estaría preocupado, porque querría decir que la policía no habría actuado. Así como ha actuado la policía, seguirá actuando en otros casos también. ¿Nació de su ministerio la investigación al coronel Juan Carlos Tapia o fue algo netamente fiscal? Del comando de la policía, pero se me reportó que se iba a hacer ese operativo, así es que le hicimos seguimiento y tomamos definiciones para materializarlo, para hacer un proceso de seguimiento. ¿Se lo va a citar a declarar a Oscar Nina, que está citado en Palma Sol y que se lo relaciona con Juan Carlos Tapia? Bueno, no sé, yo no soy fiscal, ¿no? Tiene que ser el fiscal y el juez el que definan eso. Perfecto. Ministro, en cuanto a los administradores de justicia, ¿cómo hacer para evitar situaciones como las que vivimos? Juzgarlos y sancionarlos, es la única forma. Mientras hay impunidad, pues obviamente van a seguir delinquiendo, porque lo que sucede es que en muchos casos hay prevaricato, hay transgresión a la ley de parte de los operadores de la propia justicia. ¿No implicaría un poco de injerencia estar encima de los administradores de justicia? ¿Cómo se subsana esta susceptibilidad? Es que ellos tienen sus mecanismos propios de control, ¿no es cierto? Y esos son los que están a prueba. El general del Estado tratándose de fiscales y el otro dispositivo de fiscalización ya es el Parlamento, pero uno espera siempre que esos propios dispositivos de control y de disciplina y de sanción funcionen primero, ¿no? ¿Qué opinas de lo dicho por el presidente Evo Morales? ¿Qué hay relación entre narcotraficantes y jueces? ¿Cómo acabar con esto? Y seguramente, no solamente en casos de narcotráfico, sino también de otros delitos, nosotros hemos señalado que hay organizaciones de jueces fiscales, abogados, hay consorcios jurídicos, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay personas que dicen que hay que buscar al abogado correcto, el abogado correcto es el que tiene un contacto con un juez, el que tiene un contacto con un fiscal y el que va a repartir seguramente algunas cuotas de dinero para poder manipular y torcer la aplicación de la ley. Entonces, obviamente, la reforma a la justicia pasa por modificar muchas normas, pero fundamentalmente por desarticular estos circuitos de extorsión. Nosotros lo hemos hecho antes. Nosotros, como en mi gestión anterior del Ministerio de Gobierno, hemos denunciado una red de extorsión y hemos metido preso a palma sola a mucha gente tratándose del propio fiscal de distrito, fiscales, jueces, abogados del Ministerio de Gobierno que estaban implicados en una red de extorsión. Así es que yo creo que hay que hacer más de lo mismo con todas las redes de extorsión. Ministro, y sobre este tema, usted fue invitado a dar una entrevista internacional a la cadena CNN. ¿Qué fue lo que pasó? Vimos que se elevó la atención en algunos momentos. Sí, pero un poco ya la cosa quedó clara, ¿no es cierto? Porque el periodista ayer reconoció su error, admitió que se había equivocado, manejó cifras manipuladas, tomó un posicionamiento político, acusó, ¿no es cierto? No tenía fuentes serias de información, confundió las cifras, entonces desde mi punto de vista actuó políticamente y no objetivamente como correspondería a un medio de comunicación. El periodista Fernando del Rincón del programa Conclusiones dijo que usted no quería responderle, por eso insistía. Pero ayer dijo que se había equivocado, porque yo le dije que él estaba mintiendo, ¿no es cierto? Que no había 200 presos del MAS por este caso, él dijo que no había hecho esa afirmación y revisó el video si la había hecho. Y tuvo que admitir públicamente que se había equivocado. Precisamente queremos mostrarle a toda la teleaudiencia a esta hora de la mañana lo que decía el periodista. Los pasados viernes y lunes un informe de Conclusiones contenía información equivocada sobre el caso de presunta corrupción que la justicia en Bolivia investiga con respecto al fondo indígena. Informamos ambos días que en el marco de la investigación sobre el destino precisamente de los fondos públicos que dedicaba ese fondo a proyectos de desarrollo en áreas campesinas, se había arrestado a más de 200 personas. Ese dato es incorrecto. Según la fiscalía se trata de 24 arrestados, mientras que hay más de 200 personas investigadas. El ministro de Gobernación de Bolivia, Carlos Romero, fue nuestro invitado, usted recuerda, el lunes y trató de corregir nuestro error, pero no lo acepté porque nuestras cifras eran diferentes y equivocadas. Este miércoles el ministro Romero destacó de nuevo nuestro error en una conferencia de prensa. También llamó la atención sobre la cifra de dinero a la que según dijimos ascendería el presunto fraude. En los reportes de CNN hemos incluido varias cifras y el ministro y otras autoridades manejan números distintos. Estamos tratando de averiguar entonces cuáles son las cifras correctas. En nuestra descripción del fondo indígena también dijimos que este eludía el control de las ONGs y los gobiernos municipales. El ministro Romero negó esa caracterización. También en el programa del viernes dijimos que el gobierno se abstenía de dar opinión sobre el tema, pero en el mismo programa teníamos un reportaje que incluía declaraciones del gobierno. Así que por ese error lo lamentamos. Ministro, más allá de esa aclaración por parte del periodista de CNN, el caso del fondo indígena está llegando a foros internacionales. ¿Esta situación no le preocupa a usted y al gobierno? No, no nos preocupa, más bien si no hubiera llegado sería normal, ¿no es cierto? Porque CNN está en una campaña política, ha estado en una campaña política intensa en el caso de Venezuela. Ahora ha ingresado a la campaña política en el caso de Bolivia. No es un medio independiente, no es un medio objetivo. Ha demostrado que actúa con posición política. Y bueno, bienvenido, porque me hace recuerdo a las varias veces en que hubo injerencia de organismos externos sobre asuntos de política interna, ya estamos acostumbrados y preparados también para responder. ¿Aceptó las disculpas? No, claro, me parece una posición muy hidalga. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ministro, por la entrevista. Tenemos que hacer una brevísima pausa, aguárdenos cuando retornemos. Gracias.